¿Conoceré esa sensación de cuando alguien te está quedando a deber? Bueno, así me sentí yo en el cine cuando se encendieron las luces al final de Captain America Civil War. Pero bajen esas antorchas y vamos a armar. Diez años después del evento quasi-homónimo en Comics, Captain America Civil War plantea un conflicto que divide a los superhéroes en dos bandos debido a sus convicciones. Ambos medios abordan el problema de una manera muy distinta, puesto que cada uno de estos universos no es ni por asomo parecido. Con todo y lo distinto que es, se trata de la primera vez que el asunto es trasladado a otro medíforo del cómic, o al menos que yo sepa, ya que se supone que Avengers Assemble andaba manos a la obra con esto en su tercera temporada, pero yo no me fío de esos. En fin, otro lugar donde es mencionado es el videojuego Marvel vs. Capcom 3, aunque solo se usa manera de lore para darnos una idea de en qué momento se ubica la historia del juego. Que dicho sea de paso, pues... Da igual, porque es un universo aparte, ¿no? O sea, es algo que no va más allá de frases y guiños para los frikis. Y como tampoco me fío de Disney y el copyright, esta reseña voy a tener que hacerla con un gameplay en el fondo, pero no va a poder ser de Marvel vs. Capcom 3, porque no tengo capturadora, ya que tengo la mala costumbre de gastar mi dinero en otras cosas superflas, como comida o papel de baño. Así que tendrá que ser con Marvel vs. Capcom el 1, que se ubica en otro evento, que es de los X-Men, y ni siquiera sale de Capitán América, pero es lo que hay. Aclaremos algo desde el vamos, no iba para nada esperando una adaptación del evento en el cómic. No, es evidente que no se podía, pues el MCU tiene muy pocos héroes en su haber, y lo que ostenta no tienen la misma personalidad del cómic. Todo es más dicharachero, ya saben, juguetón. También, el asunto de las identidades no es algo que realmente importe en ese universo, más bien, quería ver qué historia era la que tenía que contarme, y qué repercusiones tendría para posteriores películas. ¡Quítate tú! El título, Guerra Civil, le queda grande, y más graciosa como alegoría, pues un título más adecuado sería Bucky, el destructor de hogares, pero nadie hubiera ido a ver eso. Bueno, se me ocurre quién es, pero esas de todos modos fueron. No vengo a contarles historia, sino más bien hablar un poco sobre mis impresiones, por tanto, asumo que ya vieron la película, así que será uno de esos videos con spoilers ocasionales. Lo que más he de resaltar es que aunque los trailers, como siempre, se pusieron a contar casi toda la película, o más bien a dar una impresión falsa de lo que sería, pero eso ya es costumbre de Marvel Studios. Por muy sucia que esta técnica sea, deja el espacio para interesarse a la hora de estar en la sala de cine viendo la película. Con todo, ya me imaginaba que no sería un épico evento con peleas, sino algo más laxo. Verán, la piedra angular del guión es la tensión y la intriga, la temática tipo película de espías de Capitán América Winter Soldier está de vuelta, con esteroides. Creo eso es algo que esta cinta hace muy bien. La tensión del cómo y el por qué es algo que está muy bien retratado. De hecho, el conflicto de intereses entre personajes es creíble y bien llevado, sobre todo entre Tony y Steve, pues aunque la película se llama Capitán América, un mejor nombre sería Cap y Iron Man, mi nueva OTP. Bueno, ya, será el último chiste sobre Fuyo, lo prometo, creo. ¿Saben cómo todo mundo idolatra a los hermanos Rousseau y su trabajo en Winter Soldier? No sé, son buenos directores, pero a mí esa película se me hizo medio... Está padre y todo, pero si esas vamos, yo prefiero la primera del Cap y el Starbender. Como sea, su dirección, pues, está buena. Lo que no entiendo son algunas decisiones estéticas, como la letraza pantalla completa con los nombres de los lugares y eso. Sé que se me muy profesional y muy bien y todo, pero no sé, como que está raro. Y para dejarlo claro, pues los que vieron mi video de Batman v Superman a lo mejor están pensando que lo que pretendo decir es que la de Bats vs. Subs está más chida y no. Sí me gustó más esa, pero Civil War está mucho mejor escrita. No aburre en ningún momento, a diferencia de la otra que era una gelatina mal cuajada. No, para nada. Civil War es todo un hermoso flan brillante y apetitoso. Entonces, ¿qué tiene de malo? Pues no es el rico flan hecho en casa con amor por tu mami. Es un flan empaquetado y procesado, con maltodextrina, glutamato monosódico, amarillo número 5 y jarabe de alta fructosa. Changos. Empaquetado es la palabra clave. Este es el sello de Disney a cargo de Marvel Studios y se ha ido haciendo cada vez más y más evidente desde el inicio de la fase 2 del universo cinemático. Como si los guionistas vieran el potencial y llegara el ratón y dijera No, amiguitos. Demasiado experimental y arriesgado. No vende. Quiero que mi audiencia se sienta a la gada y culo al ver esto y que les dejarás de comprar muchas, muchas camisetas y figuritas. Nada más. El resultado, películas que reciclan fórmulas establecidas que aseguran ventas, ventas y más ventas. Eso hace feliz al ratón. ¿No me creen? Imaginen que Avengers Age of Ultron no es una secuela, sino un remake. Véanla con eso en mente y luego me platican. Felicidades, amigo mío. Acabas de conocer el concepto de la secuela remake. Ahora inténtalo con otras películas de Marvel y mejor ahí lo dejamos. No lo sé. Veo todas esas críticas, opiniones y reseñas que dicen que esta película es perfecta. La mejor de Marvel Studios. Que no tiene nada anti-cool. Y no sé si vimos la misma película. Sí, la trama es redonda. Tal vez demasiado. Pero también es conformista y un poco predecible. Además de contenida. No me malentiendan. Sí, me gustó y la disfruté mucho. Y infinitamente más que Age of Ultron. Ah, odio Age of Ultron. Pero al menos esta última tenía la pelea de Iron Man y Hulk. Esa es una escena que está grabada a fuego en mi corazón. Acá no había oportunidad de algo tan épico. No era adecuado de todas maneras para incluirse. Pero de todos modos, me molestó la poca seriedad con la que se trató la pelea en el aeropuerto. O sea, estuvo padre y todo. Los chistes eran buenos. Pero no sentí que se trataba de amigos divididos y peleando muy a pesar del dolor que ellos representan. Más bien, parecían niñitas en una pijamada agarrándose armadazos. La otra pelea, la del Capitón y al final, esa sí me emocionó. Pero muy en el fondo, me dejó con la misma sensación. Antes de dejarlo de las peleas, otra cosa que me molestó bastante es lo de War Machine. Era evidente que su escena de Trader con Tony teniéndolo en brazos y quitándole la careta del casco, era para levantar mami. Y que todos pensaron que Rhodes se iba a morir. De hecho, las personas de la fila de atrás en el cine durante esa escena dijeron ¡Ay, se muere! Pero todo fue un vil engaño. Y no más se quedó paralítico. ¡Oh, qué tragedia! Sobre todo porque es obvio que Tony le va a hacer algún aparato mágico con su ciencia de Silver Age para que pueda volver a caminar. O si no, al menos que pueda volver a ponerse a la madura de War Machine. Es evidente. Es más, la película misma lo anuncia sutilmente al final cuando Tony y Rhodes salen juntos. Lo que sí aprecié es que los personajes estuvieron muy bien tratados y se les dio su espacio. Que como saben, trabajar con tantos monos en pantalla es difícil. Sobre todo a la hora de presentar nuevos. Por eso, hablemos un poco de ellos divididos por bando. Primero el Team CGI, digo Team Iron Man. Black Panther fue un personajazo. De hecho, lo mejor de él fue su postura al final. Sobre la venganza y todo eso. Bien, Visión. El rollo del automata que se acopla a vivir entre nosotros le va muy bien. Por otro lado, War Machine. Pobre Rhodes. Que últimamente sale nomás de apoyo porque, bueno, es el amiguis amiguis de Tony. Y pues le va como le va. Bueno, Black Widow es un gran personaje. La adoro y se ganó más mi admiración con su decisión de apoyar al Capitán al final. Y Spidey. Wow, Spider-Man. Nada. X. Es que a mí sí me gustaba el Hombre Araña de Andro Garfield. Pero Tom Holland estuvo bien. Y su tía Milf, digo. May, pues. Oye, sí. Por el lado del Team Emo, digo Team Cap. Bueno, está Bucky. Don, doble personalidad. Falcon. Este es otro que me agradó más que antes. Perfecta caracterización. Aunque, de todos modos, cualquier cosa es mejor que el traje de gimnasto olímpico del cómic. Eh. Ok. Mie, él ya tuvo su momento antes. Aquí, pues, no más salió por cumplir. Igual que Rhodes. Pero bueno. Sobre Scarlet Witch o Wanda, como se le tiene que decir aquí. Porque ya sabe. Es una ex militar. No sé. Como que los guionistas se quieren hacer los que no se acuerdan que puede controlar la fucking mente y tal. Pero bueno. Y lo de Giant Man me hizo fakir real. Bueno. Le faltó una adecuada presentación. Ya sé. No, es nuevo. Ya tuvo su película. Pero es que no la he visto. De todos modos, no me esperaba que se hiciera gigante. Dejé fuera a los líderes del bando. Iron Man y Captain America. Su caso es para tratarse aparte. Por un lado está Tony. Llegado a esta película se puede sentir el arco de personaje detrás. Respaldando sus decisiones. En el caso de Steve es como si fuera el mismo personaje de The Avengers. Pero más necio. Cosa curiosa. Porque normalmente me agrada más el personaje del Capi. Pero ¿por qué se pelean? El asunto de los tratados de Sokovia. Eso es más bien la base. O más como un pretexto. Sirve solo para darles postura. Por una banda. Los de la Odetonic. Que tendrán apoyo de la ONU. Y los que quedan con el Cap. Pues pasan a ser forajidos en automático. Pero más que una lucha de ideales. Es una cuestión de fe. Cuando un atentado terrorista. Fue aparentemente provocado por el ciudadano de invierno. El Capitán América decide que Bucky debe ser inocente. Porque pues bueno. Es su amigo. Y se pone de su lado automáticamente. Secundándolo Falcón. Porque bueno. Es su compis. Pasando a ser en automático traidores. El resto del Team Cap. Si está metido más en el rollo de. Los acuerdos atropello. En la libertad. Pero más bien parece que dicen. Te apoyamos Cap. Porque Iron Man es muy de culebra. Y así es. Aun cuando se puede sentir en el personaje de Tony Stark. Como tiene la férrea convicción. De que todo lo que hace. Es por una buena causa. Y justa. El tono de la película. Nos dice todo el tiempo. Él está mal. No te pongas de su lado. Sútilmente. Pero al final la misma película. Te apofetea y te dice. Ah te la creíste. Pobre tonto. Mira. Tony tenía razones para odiar a Bucky. Pobrecito. Al final de cuentas. Nadie murió. Pero una cosa si es cierta. El mal triunfó. Ya que aunque Simon no sacó su máscara de calcetín. Ni se puso a monologar. Su plan si fue un éxito. Separó a los vengadores. Siendo ahora varios de ellos fugitivos. Y Steve solo un pobre nómada. Este. Ah si. Y Bucky una paleta. Porque Yolo. Ni quien quiera ver a Bucky y Cap en el cine. Pero ya. Si algo hizo espectacularmente. Es abordar la vigüedad moral. Con todo. Y que cuando parecía que se iba a soltar el chongo. La cosa se calmaba. Y se quedaba a medias. Y ahí lo tienen señores. Es una buena película. Con un argumento más maduro que otras de Marvel Studios. Y con una dirección y ritmo de historia. Sería excelente. Que se da incluso el lujo de llevar a cabo sus tramas. Pero que se calla y se contiene a sí misma. Cuando lo más adecuado sería gritar a todo pulmón. Hasta la próxima. Do your job. ¡Suscríbete al canal! 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 Y cómo olvidarme del niño rata Niño rata, eso ofende viejo